¿Te dolió lo que pasó? Si yo me voy a pensar, ayudaste a un montón de gente, seguís ayudando a un montón de gente en materia de cuidarse del cuerpo. Lo que pasó casi 60 años que estoy en televisión, habrá sido el tercer, tuve 3 o 4 situaciones complicadas en 60 años, te tienen que pasar, ¿no? Bueno, el pedazo que se subió tenía una omisión, yo venía de hablar de personas de 150 kilos que se operaban y bajaban, y que eran otras personas, te cambió de relación con uno, con el medio, con los demás. Después di el ejemplo, que debería haber usado otro, pero desde hace 30 años que lo uso. Dije, si una persona que tiene un hombre, le pone una mano a una mujer que está con mucho sobrepeso, lo trata como un buen amigo, y si baja de peso, la relación cambia. No es que yo lo apoyo, yo lo describo, porque hace 60 años que me lo vienen diciendo. Después de eso, había una parte donde yo decía que los hombres, que con los hombres pasaba lo mismo, pero esa parte no salió al aire. ¿Y con Flor pudiste hablar por ese cosito de edición que pasó? No, no, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, creo que son las reglas del juego, hay doles, no lo sé, no me, no, no, yo sé lo que hago con mi profesión, he trabajado toda mi vida para, a favor de la no discriminación. Sí, sí, ¿y tuviste ganas en algún momento de hacer un comunicado, más allá de que pediste disculpas públicas? Disculpas, no, no, sí, tuve ganas y lo que hice fue escribir una cosa que jamás la publicaré. ¿Por qué no? Porque no se puede combatir las creencias con razones. Escribí ese documento que jamás, pero era solamente para descargarme. Para descargar todo. Sí.